Vamos a ver señores, quien va a ejecutar esta pelota puede ser Fagundes, puede ser Cándido Nacional que busca la apertura del score en esta preciosa tarde que tenemos en el Estadio Gran Parque Central. Habilita al árbitro del partido y por lo tanto va a venir el remate por parte del equipo tricolor. Cándido la deja pasar y por lo tanto va a ser de Franco Fagundes. Fagundes que manda al centro, bien servido. ¡Gol! ¡Gol! De Nacional Matías Laborda, el centro que vino de Franco Fagundes y en el primer palo en un cumpleaños la defensa de Peñarol para aquel frayventino. Matías Laborda en la puerta del área chica, marque la apertura del score en 46 minutos de esta primera parte. Golpea primero Nacional en el bolso uno, Peñarol cero. Matías Laborda con la pelota aérea de cabeza. Y fue espectacular el centro de Fagundes, pero mejor el trallazo de Laborda. Como si le hubiera pegado con su pierna hábil. No, fue con la cabeza y para no tirar por Laborda. Un gran primer tiempo que había hecho Nacional en el añadido del primer tiempo. Un córner que vino de la Delgado con el abdón fuerte. Y como aquella vez en la cancha de progreso, terminó siendo un partido clave para que Nacional se llevara el título en el año 2019. Con mucha similitud Laborda repite algo que ya había hecho en el pasado. Mete un cabezazo sensacional. Y repito, en el añadido del primer tiempo, está ganando Nacional 1 a 0 el Superclasic, Juan de Peñarol. Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI. Y se viene Nacional, tocó la pelota, Suárez remató. ¡Gol! Corazo de Nacional, Luis Suárez, un lateral donde se durmió todo el fondo de Peñarol. Recepcionó la pelota de espaldas al arco. Suárez giró y remató de pierna para colocarlo en el ángulo superior derecho de Kevin Dawson. Y a hacer delirar a la parcialidad tricolor en el Gran Parque Central. Llegamos a los 8 minutos de este segundo tiempo. Nacional 2, Peñarol 0. La jornada soñada para Nacional y para Suárez. Ganar el bolso, su Parque Central. El gol más esperado. El del ídolo. El de la leyenda. Es la categoría, es la jerarquía de un tipo que metió más de 500 goles en el primer nivel europeo. Un rebenque impresionante de afuera del área. Un gol que solamente los tipos de la categoría, de la jerarquía de Luis Suárez. Créame que es un gol que sorprendió a todo Peñarol. Al borde del área, pero un poquito más lejos. José Suárez sacó el remate, el rebenque impresionante. Cuando nadie la veía venir. Para que el número 9, que giró, que la recibió, que se escapó de su amigo Gargano. Y de zurda, de zurda, la clavó así de volea. Y de zurda se clavó en el ángulo superior derecho de Dawson. El que muchos decían que venía Nacional porque ya no tenía opciones. Porque venía Nacional a retirarse. Dice, no, estoy vigente. Quiero llegar en mi mejor momento a lo que quizás sea mi última Copa del Mundo. Suárez responde. Y el gol más esperado para él y para la gente. De volea, de zurda. Suárez al ángulo. Directo al corazón del hincha de Nacional. 2 a 0 le gana el bolso a Peñarol. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Habrá que ver cómo la tiene Bentancur. Ahora Bentancur que va para Brian Lozano. Busca posicionarse. Brian Lozano que no puede tirar. Lozano que viene para Kevin Mendes. Lozano que durmió. La pelota la esperó para que Kevin Mendes quedara en posición de tiro. Y rematara contra el palo izquierdo. Se pone en partido el man. Ya cuando estamos en 17 del complemento Nacional 2. Peñarol 1. Kevin Mendes pone con vida a Peñarol. Y apareció Kevin Mendes mostrando la categoría, la jerarquía. Para eso lo fue a buscar Peñarol. Para eso lo trajo el conjunto a Uri Negro. Un remate espectacular prácticamente al borde del área. Y una comba que termina pegando en el vertical izquierdo de Sergio Goyet. Palo y adentro. Golazo de Mendes. Descuenta Peñarol y hay partido. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club Uy. Perdóname porque va Carvalho con la pelota. Carvalho que viene para 3. Este es para Suárez. Cortaron justo. Cortaron justo. Pelea 3 a Busca Nacional. Tercero. Taco para Cándido. Posición de tiro. Remato. ¡Todo! ¡Gol! De Nacional Camilo Cándido. Una jugada de fútbol. Cinco. El taco para acá. Taco para allá. El pase corto. Todo dentro del área que defendía Dawson. Y Cándido que primero se acomodó. Buscó el lugar. Replopudo. Y terminó en la segunda instancia colocándola con la de palo. En el poste zurdo de Dawson Nacional. Vuelve a sacar dos de ventaja. En 30 del complemento. El bolso 3. Peñarol 1. Caminó. Cándido vuelve a poner adelante al bolso por dos. Y cuando parecía que con el gol de Méndez Peñarol podía irse sobre el arco de Rochette. Apareció Cándido. El mejor del partido a mi criterio. Por el sector izquierdo para pegarle con la de palo. Una comba con la pierna derecha que se termina colando contra el vertical izquierdo de Dawson. Había enfriado el partido Peñarol con todo lo que había pasado. Mejor dicho. Se había enfriado el partido y eso podía favorecer a Peñarol. Nada de eso sucedió. Porque Cándido se coló. Se metió al área. Se escapó de dos de Peñarol. Terminó rematando de pierna derecha. Le pone el Cándido al partido. Nacional 3 Peñarol 1. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club Uy. Y está ganando en ayer. El Torito Diego Rodríguez. Estamos llegando a los 53 minutos de fútbol aquí del complemento. En el Estadio Gran Parque Central. Recordemos que restan tres todavía según lo marcado por el árbitro de 11 minutos. Alex Castro con la pelota. Gana Nacional por tres tantos contra uno. Tranca y regará. Y se pierde afuera. Va a ser lateral para el bolso. Si te mandaron ejercicio venía Marivente y practica el deporte más hermoso del mundo. Marivente Cipriano miró 2969. www.marivente.com. Le va quedando la pelota ahora. Abraham Lozano va a generar Leandro finalmente en lateral para el equipo de Nacional. Estamos hablando de que por la tribuna Delgado va a ser este lateral para el equipo Tricolor. Recordemos que es aquí frente al área del equipo Mirasol. Pelota que viene para Suárez. Suárez que va para Lozano. Penetra Nacional que busca el cuarto centro. Corner para Nacional. Es corner de ruedas y caucho. 40 años en general. Flores y Boulevard. Nos vamos a encontrar en la Delgado con las carones. Quien le va a pegar a la pelota va a ser el propio Diego Javala. Batería Arradezca. La primera batería del Uruguay por precio, calidad y garantía. La batería Arradezca más de 80 años con vos. Va a pegar Castro al alférico. Puede ser Zavala por ahora. Bueno, tiran la gallina inflable. La están para tirar al campo de fuego. Ojo con esto porque la gallina inflable está para caer al campo de fuego. La están agitando de la tribuna de Carones. ¿Qué es lo que faltaba nada más? A ver, Fede, ahora te pregunto. Se viene Zavala centro al medio. Cruzó la área. La pelota casi se le cuela entre las piernas a Dawson. Protesta Suárez será finalmente del arquero. Un parcial carbonero trepado arriba de todo el alambrado. Pasó la púa junto con la gallina inflable que entraron los hinchados aurineros. Y mostrándose toda la parcialidad tricolor. El tricolor tomándose las zonas íntimas. Ahora va quedándole finalmente el jugador Lozano. Lozano que va tocándola para donde está el futbolista Cristóforo. Cristóforo para Lozano. Pisa Lozano la pelota presionado por Francisco Ginela. La viene abriendo para Rack. Se viene Jonathan Rack. Largo pase de Jonathan Rack. Este esférico que viene para Rossi. Para mí la paró con la mano Rossi. Para el árbitro no. Por eso la tiene Rossi. Rossi que la pasa en largo para Bentancur. Cargaba Bentancur. La saca a la borda. Le va a quedar a Cristóforo. Busca Peñarol. Otro descuento. Este que la va jugando para Bonifaci. Pelea Bonifaci. La terminó ganando el punita para Nacional. Don Mateo Papelería. Artículos de oficina y juguetería. Arena Grande. 24-97. Teléfono 2-270-72. Es ahora Guerregaray con la pelota para Peñarol. Busca Matías a Guerregaray. Mandando el centro largo. Carga Bentancur de golpe de cabeza. La saca. Le queda Rossi. Busca el juvenil que remató de afuera. Pique y será finalmente de Sergio Roche. Le valora sus metales. Filmetal Reciclaje Sostenible. Dirección Gobla 126. Telefono 2-309-38-39-099-508-450. Filmetal.com. Último minuto en el estadio Gran Parque Central. Tunacel reparación. Repuestos de alta calidad. Garantitos. Reparación de celulares. Ventas de accesorios. Y juegos de Play 4. Más de 11 años de experiencia. La escena 15-71. Local 3. Galeria Roma. 0-9-4-5-2-5-1-5-5. Tunacel. Le pejó. Man la pelota. Raki se puede venir al cuarto de Nacional. Alba Zabala con el Eiffelico Malparado. Este Peñarol Zabala con la pelota. Zabala la toca para Ginellar. Es el cuarto abierto. Se encuentra por el otro sector. Y viene Zabala. Tiro Castro. Y el balón pasó cerca del poste derecho. Pudo ser el cuarto. Franco saque el arco. Pudo haberse tomado un tiempo más. El colombiano a la hora de finir pasó muy cerca. El arco desguarnecido. Dawson nada podía hacer. Va a ganar Nacional 3-1 seguramente. Cansado de comprar por Mercado Libre. Que tu compra no llegue en tipo y forma. Somos los que estás buscando. Districat. Seriedad, logística y compromiso para tus envíos. Districat. Movemos lo que importa. Ha pitado el árbitro del partido. Andrés Matonte ganó Nacional. El superclásico del fútbol uruguayo. En el estadio Gran Parque Central. Ha ganado el bolso. Nacional 3. Peñarol 1. Delira la parcialidad locataria. Porque Franco Saquilund ha sido el triunfo del equipo locatario en este superclásico de clausura. Porque fue absolutamente superior. Justificada la victoria de Nacional. Ya en el primer tiempo pese no haber anotado el gol. El equipo del bolso se encontró con ese cabezazo sensacional de la borda. Después del centro de Fagutes. Y en el segundo tiempo lo termina liquidando la volea de Suárez. Lo descuenta Kevin Méndez. Y sobre el final cándido. Para mí, el mejor jugador del partido. Cierra lo que es el triunfo tricolor. Tres tantos contra uno. Victoria categórica. Nacional. Y lo voy a decir. Me voy a animar. Estamos en la fecha. En tiempo corrido. Seis. Faltan todavía nueve. Nacional va a ganar la tabla anual. No hay quien se la pueda sacar. Y el clausura seguramente va a ser un palma a palma entre River y los tricolores. No hay quien se la pueda sacar. 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 Gracias por ver el video